¡Chicos! Si esperarte igual o déjame caer Extrañándote, sintiéndote, cansándote Extrañándote, sintiéndote, cansándote Algún día yo te volveré a ver Yéndote a mi baralla, déjame dónde estás Me busco y no te encuentro cuando termina este sueño Será ilógica, vengas, y no sé cuándo será Pero seguirá hasta el final Cuando llegue la noche no sabré qué hacer Venir igual o déjame caer Extrañándote, sintiéndote, cansándote Extrañándote, sintiéndote, cansándote Algún día yo te volveré a ver Extrañándote, sintiéndote, cansándote 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 Entrevista, sintiéndote Es Catalina, sintiéndote Gracias.